mis bellos amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en las chanclas en ros miren ando aquí a la pura entrada de la tienda y tienen algunas chanclitas bonitas como estas que son de la marca josey couture 15 dólares por ellas son en tamaño 5 son flat parece que tienen otros 5 a ver si las tienen otros tamaños sí y las tienen 6 pero miren qué bonitas tienen la j y la c en todas las chanclitas me encantaron de la marca puma 17 dólares por ellas son en tamaño 8 que también están preciosas y estás en tamaño 9 12 dólares de la marca gbg aquí tienen unas en blanco de la marca yes estas son siete y medio y salen a 20 dólares y otras de la marca yes que son así de 17 dólares están preciosas y tenemos tome aquí con palmitas estas son de 9 dólares también me gustaron 10 en tamaño 7 10 dólares con florecitas estas son todas plásticas y miren estas de la marca bella bomb ya están rebajadas a sólo 10 dólares estas son tamaño 5 y esas también están bonitas salen a 17 dólares y creo que estas son en 6 estas son de hombre marcas perry y salen a 10 dólares a 10 dólares son en tamaño 10 llegamos a las pantuflitas que todas estas ya las miramos las moraditas estas yo si no son del tamaño 7 al 8 y salen a 12 dólares y luego que tienen estas rechos de hoy 10 dólares por esas esas también están bien bonitas y se mira que están súper calientitas 10 dólares por éstas iba a decir ahorita no se antojan pero vieran que de repente cambia el clima súper rápido aquí andamos en la sección de maquillajes esta es para las cejas miren qué bonitos esos colores están bellos sale a 9 dólares y se parece que le hace falta una parte de marie claire a ver qué colores tiene dentro tiene su espejo a este lado y una colección de lápices y labiales este es de 9 dólares text y fuentes que han incluido todo esto están bonitos estos colores salen a 8 dólares para la cara completa miren es así de la parte de adentro y este es de 9 dólares este dice que es para los ojos miren todos esos con brillos bastante claro 9 dólares por eso y este es para toda la cara trae los lápices trae todos estos hermosos colores y sale al mismo precio miren aquí en la vitrina tienen todas las cositas de disney ahí les van de cerquitas 13 10 9 ahí tienen al nero 11 13 15 13 12 está bonito pero no tiene el precio aquí tienen a otro es mini verdad en 13 dólares reloj para hombre este sale a 70 la marca es invicta Tommy Hope figure 50 American exchange 20 3 12 12 13 15 Ayer o antier les enseñé que al setín es de hombre. Pues aquí van los de mujer. Empezamos aquí con estos tumitas de 8 dólares y son 6 pares. Tienen Madden Girl en solo 6 dólares y estos son 10 pares. Marca Colombia, 9 dólares y son 6 de ellos. Náuticas en 6 dólares por 6 pares. BCBG, 10 pares por 6 dólares. Adidas, estos son un poquito más largos. En 7 dólares y estos son 3 pares. Están gruesos. Miren, los tienen también así. 6 pares por 9 dólares. Con dibujitos. Estos salen a 6 dólares y son 6 de ellos. Estos ya debieron de haber rebajado. Les digo que todo lo que tiene conejitos rebajó esta semana. 6 dólares también. 10 pares de Lilo & Stitch que son 5 dólares, pero creo que estos son menos pares. Se miran como que son menos. Estos son iguales. 6 dólares por esos de dulcecitos. Aquí tienen otros calcetinsitos de la marca Tommy Hilfiger. 6 pares y salen a solo 10 dólares. Buen, pero buen precio. Llegamos a la sección de bolsitas regulares. Miren, esta es una Tommy Toad grande. Cierra en la parte de arriba. Sale a 33 dólares. Bastante, pero bastante grande. Esta ya la conocemos en videos pasados. Se las mostré. A ver qué hay atrás. Otra Tommy de 22 dólares. Luego tienen esta para la playa. Bien bonita. 20 dólares por ella. Cierra con un botón ahí. Esta sí la miramos el otro día. Bueno, miren. Las de las letritas pequeñitas. ¿Se acuerdan que habían unas carteras así? Que le iban muy bien esta bolsita. Sale a 35 dólares de la marca Yes. Marca Steve Madden. 35 dólares. Toda plástica. Esta trae el pouch dentro. Que se convierte en una crossbody. Qué diferente, ¿verdad? Y qué bonita. Creo que ahí tienen la mochilita que hace jueguito con esas, ¿no? No, es diferente. Esta no tiene las letritas en pequeñito. Sale a 40 dólares. Yes. Muy hermosa. Me encantan las letritas como son ahí al frente. Esta sale a 35 dólares. Y tiene cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Está un poquito diferente. Por eso es que me gustó. Otra Yes. Miren también. Qué hermosa. Me están gustando con las letritas así en doradita. Esta sale a 37 dólares. Cierre en la parte de arriba, parece. Sí, tiene cierre nada más ahí. Está bien hermosa. Tiene un color beige y negro. Aquí tienen esta Sting Madden. Que es así. Trae su monederito ahí al ladito. Y esta sale a 28 dólares. Está preciosa también. Está llenísimo de bolsas. Me encanta. Cuando llega a una tienda y esta sí es un batidero. Pero bien sabroso. Miren esta. 20... Ay no. Son 33 dólares. Ya les iba a dar el precio equivocado. Ahí está la Sting Madden que les enseñé el otro día. Y me sigue encantando. Está negra, pero negrísima mis amigas. Miren. Otra un poquito diferente. De la marca Tommy. Pero ¿cómo la sacamos? Este es así. Y sale a 33 dólares. Cierre el centro. Dos compartimentos arrodados. Esta gris con cierre en la parte de arriba. Sale a 40 dólares. Está bonita también. Está aquí. 13 dólares por ella. Y la marca... Nada más dice que está hecha en China. Y es todo. Compartimento en la parte de arriba. Y aquí tienen esta de Jessica Simpson. Ya la conocemos. En cuanto miré las cadenotas en grande. Me acordé de ella. Anne Crane. Dos compartimentos a los lados. Cierra el centro. De 19 dólares. Esta tiene cadenita así. Y corre ajustable. Sting Madden mochilita. 35 dólares. Chaut grande. Con cierre en la parte de arriba. 43 por esa. Y a ver aquí hay otra del señor Tommy. Como esponjadita. Esta sale a 21 dolaritos. La corre es así. Y se ajusta. Otra Tommy. 33 dólares por esta. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y esta también de atrás. Está muy bonita. Miren. Me gustan las agarraderas. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Tiene su correa ancha. Y sale a 29 dólares. Como acolchonadita. ¿A poco no está bonita? Otra pequeñita pero hermosa. Esta es de 24 dólares. Es crossbody pero es súper pequeñita. Donde quiera que le abren uno. Hay bolsas y bien hermosas. Esta el color me encanta. La marca es Two Shirts and Jeans. Y sale a 17 dólares. Tiene cierre aquí en la parte de arriba. Se abre de aquí. Tiene un cierre ahí. Y es así. Llegué a esta sección. Y tienen varias mochilitas de Tommy Hilfiger. Esta es como tamaño escolar. Sale a 37 dólares. Es así. Así de la parte trasera. Y luego aquí la tienen en pequeñita. Es así. Viene con el tarjetero incluido. El material es diferente. Este se siente como alonadita. Y sale a 33 dólares. Y luego la tienen así. Y que también se me figura como tamaño escolar. De 37 dólares. A lo mejor es un poquito más pequeñita. Que el tamaño escolar. Y creo que esto ya sería como repetición. Bueno. Está un poquito diferente. De el mismo precio. Qué bonita es verdad. Esta. Toda negra. Creí que iba a ser Calvin. Y no lo es. De 22 dólares. Y es así. Esta es Light Dreams. A ver. Aquí tienen las bolsitas. Bien hermosas. Esta ya la conocemos. Que les dije que es como charolada. De 60 dólares. Una seca. 50 por esta. Pero creo que. Estas dos hacen juego. ¿Verdad? Esta no sé si les enseñé. Que se puede usar como muñequera. O como una crossbar. Es cartelita de la marca seca. 40 dólares por ella. O Calvin. Mis amigas. Como quieren que les diga. Esta sale a 55 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y es así. Como que todos tienen la misma seca. ¿Verdad? 65 por esta. Compartimento ahí. Ahí. Cierra al centro. Y dos a los lados. Esta también ya la conocemos. 65 dólares. Muy pero muy buen precio. Por una bolsota tan grande. GKNY. 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 Michael Kors. Me encanta este color. 70 dólares por ella. Y aquí tienen otras. Que ya la miramos ayer. De seguro. De esas sí me acuerdo. ¿Esa sí se las mostré el otro día? Sí, ¿verdad? 60 dólares por esa. Y miren. Del señor Carlito. En plateadita. 45 dólares. No me acuerdo. Si también esa ya la hemos mirado. Ay, aquí la tienen en azulito. 60 dólares por esta. Tienen una chowt grande. Cierra en la parte de arriba. 120 dólares por esa. Me encanta con su MK. Y en el frente. Miren. Aquí en la parte trasera. También tienen la misma Calvin. Como esta. Pero claro. En color diferente. Su correa es así. Ajustable. Y me imagino que va a ser del mismo precio. Aunque no les puedo enseñar. Porque no tiene la etiqueta. Otro costalito de la marca Ralph Lauren. Con florecitas. Oh, vean eso. 100 dólares por este. Cierra solamente con un botón. Y su correa es ajustable. Esta creo que también ya la conocemos. En la sección de zapatos. Tienen unos de la marca Tommy Health Figure. En un color como cremita. Salen a 30 dólares. Y estos son en 6 y medio. Son así bien bellos. Los tienen en 6. Y parece que ahí están en 7 y medio. Con poquitito tacón. El color también está muy bonito. Y acá en el carrito llevo unas de la marca Yes. En tamaño 6. Estas salen a 20 dólares. Toda plástica como con plataforma. El color está hermoso. A ver qué más nos encontramos aquí en la sección de zapatitos. Y luego corremos a otra sección. De niñito. 25 dólares por estos. Qué bellos. Miren aquí tienen otros. Y creo que son Tommy's. En 7 y medio. Salen a 30 dólares. Todo esto es tela. Ay, como que. Como que me gustan. Pero como que no me gustan. Porque yo sé que se ensucian súper rápido. No, estos ya los miramos el otro día. Ay, estos. Me gustaron. Son info. Tamaño 8. Y salen a 22 dólares. Me gustó esta sección de aquí. Del tacón. Estas también. Muy, pero muy bonitas. En 7 y medio. 18 dólares. De la marca GBG. Qué bonitas. Con sus diamantitos ahí al frente. Encontré estas. Pero son las únicas que tienen. Y en tamaño súper grande. 60 dólares. Y son tamaño 11. Cómo la ven. Ojalá y hubieran llegado. En todos los otros tamaños. Ahí tienen las secas. Que les enseñé. El día de ayer. Y estos están muy bonitos también. Marca New York. 25 dólares. Y son en tamaño 7. Todos estos ya rebajaron. No sé si se los enseñé ayer. En el video de las rebajas. A 14 dólares. Y son marca Indigo. Tienen otros aquí. Con poquita plataforma. Son de la marca GBG. Y salen a 30 dólares. Son tamaño 7. Estos Tomies. Creo que se los enseñé ayer. ¿Verdad? Se me hace bien bonito el color. Pero nada más no hallo. Con qué me los tendría que poner. O todo negro. O tendría que encontrar una blusita. Que le pueda. A estos guarachitos. Están bien bellos. 20 dólares por esos. A ver qué tenemos acá. Ya al final. El último pasillo. De 38 dólares. En 8 y medio. Son tamaño. Ya les dije ¿verdad? Ay mayita. Cerebro de gallina. Marca Charlie. 17 dólares por estos. Andame de cansadita. Es que hoy sí fui a trabajar. Y luego salí. Y fui con mi sobrinita. A que me terminara otro pedacito de la limpieza de dientes. Ya ven que ya se están practicando. Y luego de ahí me vine para acá. A la tienda a grabarles. 35 dólares por estos fumas. Son en 8 y medio. Y luego. Ando en la sección. Son de almohaditas decorativas. Les ando tratando de enseñar un poquito de todo. ¿Ok? Miren aquí tienen dos paquetes de la marca Soho Left. Salen a 20 dólares. Y son unos almohadones. Súper grandes. Esos en rosadito. Son de 20 dólares también. Y luego aquí tienen estos en cremita. Son dos. Pero estos son como rectangulares. 23 por ellos. Son así de un lado. Y así del otro. Más bien de la parte trasera son así. En este color salmoncito. Dos. Y salen a 23 dólares. Uy. Chilló. No le gustó que la moviera. De 17 dólares. Este también está bastante grandecito. Pensé que tenía cierre. Pero no. Miren ese color. Está hermoso. De la marca Soho Left. Y creo que son de. Parece que dice que 23 dólares. El color. Está hermosísimo. En blanco. ¿Quién se anima con el blanco? Mis amigas. 25 por estos. Yo como que no. Porque mis chiquillos todavía me hacen un cochinero. Cuando menos lo espero. Ya tiraron algo en el sofá. Esta tiene un conejillo. Es de 13 dólares. Antes de irnos les enseño poquitas blusitas. Esto es en extra pequeño. 15 dólares. De la marca Tommy Hilfiger. Otra. De 16 dólares. Misma marca. Anklein. Con brillitos. Sale a 15 dólares. Uy. Una MK. O Michael Kors. 20 dólares. Y la tienen en este otro color. Creo que esta la miré. Ay. No. Pensé que estaba rebajada. 20 dólares también. Otra Tommy. Que ya las conocemos. DKNY Jeans. Esta es Crop Top. 15 por ella. 13 por la Tommy. 6 por esta. Y es NYC. Tommy. Está diferente esta. ¿Verdad? Qué bonita. Sale a 17. Y aquí tienen otra. De 13 dólares solamente. Levi's. En 6. Todo esto que les estoy enseñando es en tamaño extra pequeño. Michael Kors. Toda negra. 20. Les digo que en los tamaños de zapatos 5. Y extra pequeño de blusas. Tienen mucha blusita. Pero muy bonita. Miren aquí tienen otra. 13 por esta. Repetición. 20. 13. Esta no dice ni siquiera el precio. Uy. Esta está bonita. De 15. Tommy así con letritas ahí al hombro. 15 por ella. 20. No mis amigas. Les mandaron todas las blusitas en extra pequeño. Bueno también en otros tamañitos tienen algunas bonitas. Esta está muy bella. Tiene unos moñitos ahí. Y a ver. A ver que encuentro acá en los tamaños más grandes. A ver si alcanzo a detectar alguna de las que les mostré ahorita. Pero como que están más escogidos. Es que estos tamaños ya son más vendidos. Aquí las tienen en pequeño. Definitivamente en los tamaños más grandes. Sí tienen blusitas bonitas. Pero hay menos variedad. Vámonos. Vine a revisar la sección de chores. Ando en el tamaño grande. Tienen estos. 8 dólares. La marca es Apana. Tienen muchísimo en negro. Creo que es la misma cosa. 8 dólares. Estos tienen bolsitas. Y son cortos. Así como Biker Shorts. Un poquito más cortitos. También con bolsitas. 8 dólares. Under Armour. Mismo tamaño. Estos son de 10 dólares. Tamaño grande también. Esto ya se antoja para la calor. Unos adidas. 13 dólares por estos. Súper ligeritos. Hurley. En 15 dólares. Igual tamaño negro. Oiga nada más. Color negro. Estos no tienen el precio. Pero son de la marca Puma. Los tienen aquí así. A ver. Estos son Nike. Y salen a 15 dólares. A ver. Tienen estos otros también. Son así. Y son high waisted. Dice que van a ser altos de la cintura. 9 dólares. Igual. Tienen bolsitas. A ver. Vamos a buscar otro color. Que ya se me hizo mucho negro. Marca Dancekin. En 7 dólares. Y aquí tienen unos hot pink. Son así. Son de 8 dólares. Y estos adidas. Negros con rosaditos. Sí están muy bonitos. Estos sí me gustan. Para andar en casita. 13 dólares por ellos. Under Armour. Extra grande. En 12 dólares. Mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Que el eterno me las bendiga. Y me las guarde siempre. Estos son Under Armour también. Me gusta la combinación de colores. 10 dólares. Nos miramos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!